Bueno, hoy, como acostumbramos a hacer, digamos, cada dos meses, la tradicional Peña, que cuenta primero con una clase general, con visita de instructores de distintos lugares, y después la tradicional Sena. En esta oportunidad hoy tenemos la visita de gente del Hombu Dojo, sería del Dojo Central, directo de la Escuela Millasato de Córdoba. Nos visita el senpai Walter Adauto, un alumno con la categoría de octavo Dan, y vamos a decir, la mano derecha del maestro Millasato. Es la persona que lo cubre siempre al maestro cuando en todos sus viajes internacionales. Así que, bueno, tenemos un gran porte y lo vamos a aprovechar al máximo. ¿Participan cuántos, bueno, cuántos concurrentes, justamente tanto de Córdoba como de San Carlos, y algún otro lado más? Sí, hay gente de Paraná, Santa Fe Capital, Esperanza, Galvez, nos visita el instructor de Miramar, Mar Chiquita, ex intendente, y que también vino con alumnos. Es realmente una clase para aprovecharla muy, muy bien, dado que hay un alto contenido técnico. Usted dice que cada dos meses, más o menos, tratan siempre de organizar. ¿Se organizan, por ejemplo, en otro lado, clases similares? Sí, exactamente. Está todo bien diagramado para que no se superponga generalmente con la gente de la ciudad de Santa Fe. Entonces, un mes allá, otro mes acá. Así podemos hacer las ida y vuelta que corresponden, ¿no es cierto?, a devolución de visitas. Y lo que tiene que ver con justamente los que están comandando cada una de las clases, siempre se trata de traer a esta clase de gente que son muy capacitadas, con altos niveles, o bueno, si no, se hace lo que se puede justamente por las distancias. No, por supuesto, la invitación es general, pero realmente siempre tenemos muy buena concurrencia y se hacen todos trabajos especiales, dado que la categoría de los instructores es muy alta. Contamos, digamos, con las categorías más altas que hay dentro de la escuela. Así que, bueno, hay que aprovecharlo al máximo. Y más viniendo de la escuela central, donde, por supuesto, se está al día con toda la parte técnica. Y, bueno, por ahí lo que puede faltar en el día de hoy, vamos a tratar de aprovecharlo. Bueno, y después la excusa de la cena, ¿no?, es para seguir compartiendo que se completa la jornada. Sí, por supuesto. Esto es justamente la parte de la cena, es donde viene la familia, toda la gente que nos acompaña siempre y que está apoyando nuestra causa, que eso es muy importante para que esto se hace, digamos, para lograr un fondo común, para tener disponibilidad, para ir a los eventos, todas las cosas que hay, ¿no es cierto?, de la escuela dentro del año. ¿En este evento participan todos los cinturones? ¿No hay diferencia? ¿Todos pueden participar de estas clases? Sí, todos, Melina, todo es clase general, sí, sí. Cuando son estas peñas, se hace clase general. Si bien cada uno, bueno, hasta donde sabe, cuando llegó su momento se va a sentar, pero con mucha atención va a seguir mirando lo que hacen sus compañeros de mayor categoría. ¿Son ejercicios? ¿Va acompañado con algo justamente de tanto técnica como conocimiento? Todo, todo, todo es un trabajo teórico, práctico, toda una explicación bien desmenuzada de todo lo que es, digamos, un kata, por ejemplo, que son ejercicios armados estructurados con ataques y defensas que, bueno, ponen en movimiento a todo el cuerpo. ¿El sensei es quien trae justamente el diagrama de la clase? Sí. ¿O se va surgiendo? Le vamos a dar esta participación, digamos, a todos los instructores, ¿no es cierto?, que tengan un ratito para que entonces los alumnos lo puedan conocer. Esa es la idea, que todos tengan un ratito una participación. Así, bueno, entre todos podemos evacuar todo tipo de dudas. ¿Es como una clase un poquito más destructurada de lo que sea una cuestión más a nivel anual y demás? Sí, en realidad, más que una clase común, hoy ya, digamos, vamos a ponerlo en calidad de seminario, porque el contenido técnico es muy alto. Así que, bueno, tuvimos la suerte que nos visitó esta gente y, bueno, gracias, gracias por venir, como decimos siempre. Bueno, que sea súper aprovechable y, bueno, y que después sigan las visitas de este niño. Sí, Merina, por supuesto, sí, sí. Y después en la cena, digamos, no se practica con movimiento, pero, bueno, se hace un repaso general y aparecen también anécdotas y demás cosas que hace a que uno tantos años, porque los instructores que vienen acá, hay varios, que están todos en los 38 y 40 años de práctica. Y por eso hay muchas cosas por comentar, por armar, por, bueno, es la idea, ¿no?, que sirva para todos. Exactamente, y bueno, y si hay algún tipo de demostración, algo después en la cena, una linda oportunidad para que la familia, bueno, también se empape, ¿no?, vaya conociendo un poco de los que se realizan. Sí, por supuesto, porque hay gente que no puede venir ahora a ver la clase. Entonces, en un momento, digamos, después de la cena, un grupo de chicos va a hacer una muestra con movimientos, roturas de madera, teja y eso, para que los familiares puedan ver qué es lo que se hace, qué se practica, bueno, y para qué sirve todo esto. Todo tiene una explicación detallada. ¡Gracias! 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 ¡Dos! ¡Dos!